Antes de iniciar con el video te quisiera invitar a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para no perderte ningún video, así que sin más que decir vamos con ello. Muy buenas amigos y amigas de youtube, aquí Brandon Ixgamer en un nuevo video para el canal, en esta ocasión les traigo la nueva actualización de Minecraft P, que es la 1, 11, 0, 7, y realmente no. No trae nada nuevo, lo único que trajo fue muchas correcciones de bugs ya que los desarrolladores de mohan, quieren resolver de los bugs, para que el juego quede genial, y chicos me disculpo por mi inactividad pero realmente he estado muy ocupado, ya que han habido exámenes en mi escuela, además de que estoy resfriado y mi voz no es óptima para grabar, así que sin más que decir nos vemos en un próximo video y chau chau. Suscríbete, like, comenta, comparte, like, like, like.